Pues bienvenidos mis queridísimos porrosaldos y porrosaldas, bienvenidos un día más a mi canal y por fin se ha estrenado la serie de The Last of Us, el último de nosotros, la última de nosotros, le ultime de nosotres, si eres un poco tontito y especialito. Por lo tanto, yo que soy un gran fan del videojuego, ya que lo jugué en Playstation 3, lo jugué en Playstation 4 y luego pagué 80 pavos por jugarlo en Playstation 5, pues a ver que me ha parecido y ya os digo que hay mucha gente haciéndose pajas mentales con esta serie, que por cierto, esta review tendrá un poco de spoilers, unos pocos, solo unos pocos, ¿vale? Para que pueda explicar bien mis argumentos, así que no me enrollo mucho más y dentro intro. Pero antes, como siempre, de empezar el video de hoy, dejadme deciros varias cositas entre ellas, que si tú tienes una cara longaniza, una cara alcachofa, una cara mierda, suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema, que no lo digo yo, que lo dicen los científicos de la ciencia, que 100.000 personas de cada 10 que se suscriben a este canal son mucho más sexys. Que no te dan las cuentas porque dices, ¿cómo puede ser posible que diga 100.000 si solo tiene 2.000 suscriptores? Eso es porque no captas el sarcasmo o eres tonto, tonta o tontique. Y a lo largo de los años, pues seguramente si te suscribes recibirás un besito en el culito, que por cierto, está siendo muy demandado. No sé por qué queréis que os den besos en el ojete. Y ahora hablemos de la serie The Last of Us de HBO Max, que por cierto, van a subir los precios y yo solo he entrado en la plataforma un par de veces. A mí no me sale rentable y se han venido arriba los hijos de puta, porque saben que todo el mundo va a querer ver esta serie. Y el caso es que esta serie es una adaptación de uno de los mejores videojuegos de la historia. Con una historia brutal, con unos personajes que te llegaban al corazón. Con una música de Gustavo Santolalla que de verdad eran maravillosa. Y claro, yo cuando empezaron a anunciar el casting de esta serie, decía, yo no aquí no veo a los personajes. Cuando dijeron que no iba a tener tanta violencia como el videojuego, dije, hostia puta, ¿pero esto qué es? ¿Me lo han cambiado por los pitufos? Pues el caso es que no. Pero hay ciertas cosas que han cambiado que a mí no me han convencido del todo. Y ojo, lo digo ya, me ha gustado el episodio, me ha gustado mucho. Es un episodio que dura una hora veinte, casi más que cualquier película de algún bodrio que puedo ver yo por aquí y reseño en el canal. Pero hay cosas que no me han gustado. Matizando, creo que Pedro Pascal es un gran actor, me gusta muchísimo, pero yo no veo a Joel Miller. Y lo mismo me pasa con la actriz que interpreta a Ellie. Yo no veo a Ellie ahí. Y por encima han cambiado un poco sus personalidades. Joel en el juego no es que sea una mala persona, pero tras una tragedia familiar lo convierte en un superviviente nato, una persona egoísta, porque el mundo de The Last of Us es un mundo inhóspito, es un mundo absolutamente cruel. Y aquí parece más un corderito. Yo no veo la personalidad de Joel en el juego y tampoco la de Ellie que nos quilla bien desde el minuto uno. Y a mí esta Ellie pues no me ha quedado del todo bien. Que yo entiendo que esta serie está hecha para un público mainstream, para gente que no ha jugado a los videojuegos y no tiene ni puñetera idea de qué va esta historia, pero también quiere acercarse a los jugadores, a los auténticos fans de la saga, que son en plan, os dejo un poco de lado pero ahora os quiero, os doy un abrazo y os acaricio un poco el pelito. Pero hay situaciones que las han cambiado y no entiendo el porqué, porque aparte en el juego están mejor implementadas y sobre todo más realistas, porque lo que hace que al principio del juego vuelque el coche de Joel y te agregas a su hija en brazos es un camión en llamas y aquí es un avión. Y no entiendo si como todo está siendo controlado por el ejército sigan volando avioles comerciales. Lo hacen más espectacular pero también más inverosímil. O que hay ciertas situaciones del episodio que son cinemáticas, alargadas y que tampoco te llevan a nada. Y cosas como el estilo de que Joel, después de 20 años de la muerte de su hija, pues parece que se lleva bien con su hermano, cuando realmente no es así. De hecho, desde que muere Sara nos cuentan un poco en diálogos en el juego de que Joel y Tommy no se llevan del todo bien. De hecho hay un momento en el juego donde Tommy está casado y Joel ni lo sabe. Y aquí han puesto una subtrama muy rara de que Joel y Tommy se siguen llevando bien y no casan. Y es en plan, ¿por qué me habéis cambiado esto? No lo entiendo. Al igual que ciertos momentos de la historia de Marlene, que también me las han cambiado. Igual que ciertos momentos de Tess y Joel yendo por Robert, que también lo han cambiado. No lo entiendo. Es como que han suavizado la personalidad de los personajes del videojuego y eso a mí me tira para atrás. Y por eso digo, a mí me ha gustado la serie, pero hay ciertas cosas que no me han convencido. Esos cambios que no dan nada más, o sea, no generan un interés o aporten algo a la trama. Es como si en los libros de Harry Potter, en vez de que Voldemort matase a los padres de Harry, los matara Beatrix. Pero Voldemort está ahí. El resultado es el mismo. ¿Pero por qué lo cambias entonces? ¿Hay algún motivo? No, es simplemente cambiar por cambiar. Y yo no soy ningún hater de la serie, me ha gustado, pero también el hecho de que no haya esporas en el mundo de las Tofas con las mascarillas para no infectarse, o por lo menos en el primer episodio, y debe ser que no va a haber, porque ven un infectado muerto en una pared y no salca esporas. Entonces, algo que era fundamental en el videojuego y que daba más tensión, aquí se lo han quitado de un plumazo. Pero ojo, que me ha gustado. Me ha parecido que tiene una factura técnica increíble, que Pedro Pascal, aunque no se parece en nada a Joel, me encanta. Creo que a todo el mundo le gusta a Pedro Pascal, es un gran actor, tiene muchísimo carisma. Te cae bien desde el minuto uno, nada más aparece, porque es un actor muy carismático y es muy bueno. Pero yo no veo a Joel Miller, y tampoco veo a Tommy, y tampoco veo a Sara. Y tampoco veo a Ellie. Veo actores con esos nombres, pero no me trasladan a la sensación que te da en un videojuego. Y ya sé que en un videojuego eres tú quien maneja el personaje, y en la serie es un narrador omnisciente, porque tiene que serlo, porque evidentemente es una serie y no un videojuego. Pero a mí hay cosas que, aunque me gustan, no me convencen. Ahora bien, si me preguntas, ¿es la mejor adaptación que se ha hecho nunca de un videojuego? Coño, la respuesta es sí, porque también básicamente es que copian todas las cinemáticas del juego y las hacen actores de carne y hueso. Así también lo puedo hacer yo, porque está Neil Druckmann, que es uno de los creadores del videojuego, ahí dando la murga, y es un poco egocéntrico este hombre, también os lo digo. Pero está Craig Mazing, que hizo Chernobyl, y son buenos escritores. Pero hay que ver algo más. A mí si me siguen cambiando cositas, sí que me van a echar mucho para atrás. Pero le daré una oportunidad, ya digo, el primer episodio me ha molado, pero tampoco es la gran maravilla que veo en redes sociales y en todo el mundo. Porque claro, si dices algo malo, de algo muy popular, pues la gente se te echa encima. Y otra cosa no, pero sincero, soy un rato. Pues hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, dais un like, que yo lo vea, o suscribís, por favor, que estamos muy cerca de los 2330. Y no voy a hacer reseña semanal de la serie, pero cuando acabe, sí que haré un cómputo general de lo que me ha parecido. ¿Por qué he hecho lo del primer episodio? Porque este canal es mío y me lo follo cuando quiero. Así que, si os ha gustado el video, dais un like, que yo lo vea, o suscribís, por favor, y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós!